Música Con la Cámara de Sugerencias llegamos a Casa Yáñez en Washington, Beltrán, Uruguay, junto a Estela con muchas novedades para todos ustedes y bueno, como siempre, con lo que tiene que ver con todo para el hogar. Estela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Viviana. Bueno, bienvenido a todos. Estamos para presentarle, como siempre, toda la mercadería que ha llegado, Casa Yáñez, tiene para ofrecerle para el hogar. Música 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 Bueno, Casa Llanes tiene para ofrecerte una variedad de muebles, en este caso de juegos de comedores en madera, en seis y cuatro sillas, de muy linda calidad, muy combinables. Para el living también siempre tenemos nuestros juegos de living, alguna poltrona. Y siguiendo con la línea, por ejemplo, de dormitorios, han llegado los somiers de una plaza, de dos plazas también, respaldos de somier, siempre acompañando con sus almohadas, podés elegir el respaldo que quieras. Tenemos colchones de una y dos plazas, en espuma y resorte, acordes según el peso de la persona, hay una variedad, tendrías que venir y consultar. Después siempre tenemos camas, hemos recibido camas de muy lindos modelos con repisa, en una plaza, tenemos camas en dos plazas, también en madera. Después tenemos toda la línea también de dormitorio, en roperos desde dos, tres, cuatro puertas, hasta seis puertas, hay otra variedad en puertas corredizas, como vas a estar viendo. Después en la línea de cocinas, bueno, contamos con cocinas, tenemos los bajomesadas, con o sin mesada, es decir, inoxidable, algún kit de cocina según el tamaño de tu casa, tenemos pequeños y tenemos algunos de ocho puertas, un poco más grandes, algunos con mesada también, de acero inoxidable, aéreos de tres y dos puertas, en color cereyera, color blanco. Para cocina hay una variedad, también tenés placares de dos puertas y de una puerta, cuando el espacio es pequeño tenés de una puerta. En muy cómodas cuotas, muy económicas, muy bajas las cuotas, tenés que venir y consultar. ¡Gracias! 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 Nos vamos despidiendo desde Casa Yañez, gracias Estela por habernos recibido. Bueno, gracias a ustedes y bueno, los esperamos en nuestra clásica esquina de Uruguay y Beltrán. Siempre contamos con todas las tarjetas de crédito, acuérdense que tenemos un 10% de descuento con el crédito de la casa, que es la compra ágil y bueno, vengan, consulten que hay una variedad y si no hay, conseguimos el producto. Excelente, como siempre Estela, hasta la semana que viene y gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes, lo esperamos.